¿Con quién fue, Diego? ¿Con quién fui? Fui con la persona que más quiero en el mundo, aunque debería mostrárselo más a menudo. ¿Tu mamá? Fui conmigo mismo. Ah, ah. Si no, fui solo. Hace rato no iba a cine solo. ¿Y qué tal la experiencia? Me encanta ir a cine solo, me encanta ir a cine solo. Un muy buen plan. Sí, es cool. No que sea la única forma de ir a cine, obviamente se necesitan las dos, pero hace mucho no iba a cine solo y fue muy chévere. Tengo que ir y tengo que ir hoy. Sí. Entonces, es ya. Bueno, hágale. Pues no tan ya, sino ya comprar la boleta. Sí. Que me salió gratis. ¿Por qué? Porque tenía puntos en mi tarjeta Cineco, cual no significa que sea gratis, pero es gratis, no me importa lo que hayas. ¿Y no los cambió más bien por un combito? No, porque es que no tenía recargada la tarjeta y necesitaba comprarlas online. Ah. Entonces era que, ay, pese, ay, meterle plata a esta mierda, ay, eh, eh, buh, puntos. Ya. Todo eso pasó en mi cabeza. Buh, 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 puntos. Listo, ya dejó ahí puntos y, ting, tengas vueltas. Puntos y cuando llegué al cine ahí se fue como, listo, ahora sí me voy a gastar toda mi plata en comida. ¿Me recargás la tarjeta? Ahí es todo el proceso que le dio Pérez a hacer. Exactamente. Exactamente. Ok, en un producto más caro, seguramente. Hijo de puta, si es cara la comida del cine. Sí. Comí mis palomitas, perro caliente y gaseosa. Ay, yo también. Ay, no, 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 no. También, yo también. Yo como, llegamos tarde y como, marica, hay que comer algo. Ya jugamos en el cine porque. Yo llegué temprano, pero como la película era temprano, era muy temprano para comer algo más. Lo que hice fue comer a ratón del cine. Con eso quedé. Ya. Y luego salí a comer. Luego salí a meditar. A meditar. A meditar mi papel en la vida. Ah, ok. Sí, muy bien. Muy bien. Siento que es momento. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, encontrarse a sí mismo y encontrar a los demás y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como... Las películas de Vin Diesel son, de hecho, todas sobre la familia. Yo creo que es en su contrato. Está. Vin Diesel es Toretto. O sea, ya no es Vin Diesel. Él ya es Toretto. En verdad, él siempre es el de niñera prueba de balas. Sí, porque ahí también es la familia y tal. Y nunca es la familia de la que nacemos. Siempre es la familia que escogemos. Otras cosas ñoñas como enfrentar nuestros miedos. Otras cosas ñoñas como enfrentar nuestro pasado. Otras cosas ñoñas como superar nuestro pasado. Otras cosas ñoñas como cerrar. Porque hoy vamos a hablar de la película más reciente de Marvel Studios. Guardianes de la Galaxia Vol. 3. We were gone for quite a while. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. Y como siempre, me acompaña Diego Racoon. ¿Qué más, Diego? Pensé en decir algo estilo Racoon, pero no supe qué. Sí, usted es más como Laila. Ojana significa familia. Sí, yo soy más Laila, la verdad. Por lo menos me dijo que soy Tit. Ahí sí, como vida hijo de puta. Lo pensé, pero... Yo sé, pero qué bueno real, qué bueno real, sí. Pero en espíritu siento que soy más Laila. Ok, sí, sí. Es todo noblecito. Todo noblecito y pendejo, sí. Tal cual. Y optimista, además, más huevón. Y yo soy el alto Juan Dapu. Lo dice porque tiene la cara toda estirada. Porque casi todos tienen como solo un nombre. Sí. Diego es arroba lefrito. Yo soy arroba Juan Dapu. Y recuerden que tenemos un Patreon en patreon.com. Estupido Nerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos. Y tendrán acceso a mucho más contenido de Estupido Nerd. Muchos más capítulos. Y a participar en Tense, en The Estupido Nerd Show. Que es nuestro videocast. También pueden apoyarnos compartiendo este episodio, dejando comentarios, recomendándolo con sus amigos. Que todo eso es de gran ayuda. Dicho todo esto, ¿cuáles son los tropos de la galaxia, don Diego? Bien. Usted que es todo un guardian of the trope. Es de las cosas lindas que me han dicho. Lo cual es bastante triste. ¿Qué es esto? Bien. Los tropos de la galaxia. Para empezar, tenemos el tropo de la propaganda más larga de PETA. Hay películas que uno siente que son... Esto independientemente de si sean buenas o malas. Que uno siente que alguna asociación de algo les pagó para hacer esa mierda. Ok. Aquí uno dice... Manica, la asociación de derechos de los animales tuvo que haberles pagado para que hicieran esta película. ¡Qué gonorrea! ¡Qué gonorrea! ¡Qué gonorrea! Ok. Por otro lado, tenemos el tropo de los Nepo Babies. Solo por una escena muy particular, muy específica, muy pequeña. Pero que es muy chévere y me hace pensar en los Nepo Babies. Porque... Obviamente me toca aguantarme al hijo del jefe. ¿Qué? ¿No? ¿No se acuerdan de esa película? Con Nathan Phelan. Yo también tengo uno de esos. Ah, ya. Y se burla en la cara. Es una de las mejores escenas de la película. Ya, ya, ya. Bien. Es un Nepo Babies. Que ahora están en todos lados. Están ahí por puro... Exacto. Y toca aguantarse a esos hijos de putas. Y poder decírselos en la cara. Es lo importante. Tenemos el tropo de... El complejo de Dios. Que, obviamente, en nuestro villano grandote que... O sea, creo que no puede ser más literal el complejo de Dios en el momento en el que... En el que se habla directamente de eso. Sí. Entonces, ahí tenemos el tropo de Bogofurra. ¿Bogofurra? Claro, una Bogotafurra. Ah, uy, qué terrible. Ahí lo muestran, ahí lo muestran. Exacto. Igual a Bogotá. Tiene una parte bonita, obviamente. Pero también venden drogas. También hay cosas horribles. Pero todos son furros. Bogofurra. Lo peor de Bogotá. Lo peor de Bogotá. Si Bogotá pudiera caer más bajo. Sería Bogofurra. Furrotá. Furrotá. Esa era la otra que estaba pensando. Furrotá. Es más, yo iba a decir furrotá. Pero escribí Bogofurra porque fue lo primero que se me ocurrió. Y se me olvidó. Furrotá. Me gusta más furrotá. Se queda furrotá. Es un retcon que estoy haciendo en este momento. No lo edite. Es un retcon en vivo. Ok, ok, ok. Furrotá. Y por último tenemos, obviamente, pues, es Guardián de la Galaxia. No podemos no tener este tropo. Siento que me regañarían de nuevo otra vez si no tengo este tropo. Como ya lo hicieron una vez. Un grupo de desadaptados. Porque obviamente son el grupo de Marvel de desadaptados por excelencia. Tal cual. Exacto. Y ya, esos son los tropos de la galaxia de esta trilogía no trilogía. Ok, y en los juandatazos yo quiero salir de esto muy rápido. El más importante es que casi no sea esta tercera película. Porque se acuerdan que despidieron a James Gunn por unos tweets súper, súper, súper viejos. De los que el man ya se había disculpado. Y de los que el bollo era como gente que lo odiaba. Gente de derecha que lo odiaba y quería que lo despidieran. Y Disney pues lo despidió. Y todos estos hijueputas dijeron, pues si despiden a ese man no hay guardia de estrés. O recastean a todo el hijueputamundo. Entonces Disney dijo, pues yo tengo morales, pero están a la venta, hijueputa. Y si es plata con lo que se van a meter, ahí sí no me gusta. Entonces dijo, recularon, contrataron a James Gunn. Pero en esa ida a James Gunn es cuando él hace el Suicide Squad, el Suicide Squad bueno. Y es contratado por DC. Pues no en este orden, pero ya es contratado por DC para ser el Kevin Feige de allá. Vuelve igual a ser la peli y sale el final de la trilogía. Son tres pelis. La primera se estrenó hace casi 10 años, en 2014. La segunda en 2017. Algo cool que me parece es que James Gunn trajo a su hermano Shang Gunn para hacer un cameíto pequeño ahí como un personaje sin nombre de la banda de Yondu. Y luego le dieron más protagonismo como Kraglin, que es el que hereda la cresta. Pero también él es el cuerpo de Rocket y él es el que hace la actuación de cuerpo para que los otros actores puedan comprometerse y tener el feedback emocional. Que sobre todo es el más importante. Y esto fue súper importante para Chukubdi y Yuji, pero no me está pronunciando mal, no es mi intención. El alto evolucionador que dijo, marica, hablarle a la nada es muy hijueputa, hablarle a los muñecos es muy hijueputa. Pero hablarle a alguien que ya no sabe cómo está reaccionando es más fácil y más cool. Según James Gunn, todo lo de las seis piedras del infinito se lo inventó él en la uno y de ahí arrancaron, pero eso fue una cosa de una hora. Y ahí Marvel cogió el resto de la idea. Y Dave Bautista dijo que él ya no iba a hacer más drags. Pero todos estos chicos de puta se quieren ir, o sea, James Gunn les ofrece mierdas en DC y todos van para allá. ¡Oh, obvio! Ah, y el hermano de Rock, de... y Sean Gunn también hizo la voz de Rocket Peck. De Mini Rocket. Hay unos cambios aquí y allá en el canon de los cómics que ya los tenía anotados, pero no los voy a decir, a la mierda. Esos fueron los Guardians of the... esos fueron los tropos de la galaxia y los juandatazos. Y después de la siguiente cortenilla vamos con los spoilers de Guardians of the Galaxy volumen 3. ¡Suscríbete al canal! One last time Into the forever That beautiful sky Guardians of the Galaxy volumen 3 es la historia de... la familia. Es la historia de cada uno de ellos, guiados por algo que le pasa a Rock. Están todos muy felices en Nowhere, que ya sabíamos por el especial de Navidad que ellos se habían asentado ahí. Tan, tan, tan... pero Peter está vuelto mierda porque... Una cosa es que se le muera la novia a uno y otra muy distinta es que se le muera la novia a uno y vuelva y no se acuerde de uno. Bueno, eso es una clase de tusa que uno no... Y se da una piroba, de paso, como de paso. Y se da una piroba con uno. Con uno, sí. O sea, entonces el man está dele que dele al chupe. Con creep de Radiohead de fondo. No hay escena más adolescente Sí, tal cual. Que emborracharse con creep de Radiohead. Y... Tal vez por la edad. Mira que tengo que lo digo. Yo creo. Y sacan este... este... que no quería decirlo en los cuantazos. Este muñeco de 35 libras de Chris Pratt. Todos lo cargan y lo llevan a su cuarto. Adam Warlock llega de repente. Coge a... a Rocket. Y empieza una pelea contra todos los guardianes. Hasta que... Los vence a todos. Hasta que Nebula se recompone. Que lo puede hacer sola. Y le mete una cuchillada en la espalda. Y el man tiene que volarse. Porque va a herir. Pa' matar al T. En esas, de todos modos, alcanzó a herir a Rocket. Y ellos al ponerle un medpack mágico. Esto es magia. Sí. Lo activan, pero Nebula le dice que lo quiten. Porque tiene un aparato que lo mata. Si le hacen alguna modificación. Aparato que le puso el alto evolucionador. Entonces, ellos comenzarán una tarea contra el tiempo. Para buscar el código para desactivar esa mierda. Cosa que los llevará a infiltrarse al planeta orgánico del alto evolucionador. Uy, qué gonorrea. ¿Dónde? Que es un planeta empresa, además. Es un planeta empresa. Es lo más paila del mundo. Uy, sí. Qué gonorrea. Burocracia en un edificio orgánico. Qué asco. No se me ocurre nada más asqueroso. Es la gente que le dice a uno, póngase la camiseta. O sea, así se siente. Ellos, cuando hicieron ese planeta, dijeron como, esto lo estamos haciendo con sinergia. Sí, tal cual. Entonces, ellos van allá. Igual se arma la chupame el culo, pero logran encontrar el código para desactivar la cosa que tiene jodida a Rocket. Como la base de código de Rocket. Y también se reencuentran con Gamora. Entonces Gamora queda ahí con los guardianes. Y Chris y Peter Quill está súper traumado intentando decirle que lo quiera de nuevo un poco. Pero más o menos echándole cara que volvió siendo una piroba. Ellos van y activan ese código y se dan cuenta que les falta una hijueputa parte. La parte más importante para desactivar esa mierda. Y que en las ediciones encuentran quien le quitó ese payaso el código. También encuentran las coordenadas para el planeta. Entonces van a Contraterra. La tierra en la que hay furros. Y es un planeta que el alto evolucionador copió de la tierra a tierra. Pero llenó con criaturas animaloides. Furrota. Furrota y se volvió igual de mierda. Furrota suena choconta. No me molesta. Y es igual crimen, desigualdad social, todo mal. Nebula, Groot y Peter llegan a la pirámide. Gracias a la ayuda de un agente del pueblo. Hablar con el alto evolucionador. ¿Quién hace que Nebula se quede? Le piden a Drax y a Bandamantis que se queden en la nave por si algo pasa. Pero ellos no hacen caso. ¿Por qué Drax? Porque Drax y se van hasta allá. Cuando llegan se dan cuenta que la nave del alto evolucionador empezó a elevarse. ¿Por qué? Porque ellos llegaron, Groot y Peter, y empezaron a hablar ahí con el alto evolucionador. Es una gran escena. Las negociaciones no quedan nada bien. Ellos sacan las armas que tenían escondidas. Matan a todo el mundo. El alto evolucionador ya no estaba. Se botan con el man que tenía el código faltante. Lo logran sacar. Traen la nave con Gamora. Se suben todos y se vuelan. Pero Nebula, Mantis y Drax se suben a la nave del alto evolucionador pensando que Peter sigue adentro. Alcanzan a entrar y se dan cuenta que han secuestrado un montón de niños. O que tienen un montón de niños encerrados. Sí, no son secuestrados. Siento que la película todo nos lleva a pensar que son creados. ¿Son creados? No secuestrados. Pero son secuestrados porque es un derecho. Los tienen capturados. Pero, ¿sí? No, porque capturados si usted comete un crimen o pasó algo. Están secuestrados porque es ilegal. Secuestrados, pero entonces para hacer la creación, secuestrados no porque se los hayan llevado a algún lugar, sino porque los crearon y los tienen en cautiverio. En cautiverio. Sí, en cautiverio. Tienen un montón de niños en cautiverio. Pues se comunican y dicen, estamos acá. El auto-evolucionador va a negociar con ellos tres para que le vuelvan a Rocket. Rocket se salva. Le ponen el código y se salva. Entonces todos escuchan la voz de Rocket y es como, uff, man, ya, la pasamos. Y aquí viene el final de la peli. Donde llega Nowhere, la cabeza muerta de un celestial. Dispara un cañón. Se estrellan. Cruzan. Hay una pelea en un pasillo. Ahí los invaden unas criaturas asquerosas que creó este man. Cosmo tiene poderes telequinéticos. Kraglin aprende a utilizar la flecha por fin. Todo, todo va bien. Durante toda la peli vemos recuerdos de Rocket porque él está ahí como todo. Y vemos que tenía unos amigos, Laila, Titz, Flor, Piso, que son bichos modificados como él. Que tenían sentimientos. No hay derecho a que Flor fuera tan tierna. No hay derecho a que Flor fuera tan tierna. Y ellos eran los mejores y únicos amigos de Rocket. Y cuando se van a escapar, el alto evolucionador le dispara a Laila por la espalda. Y el man se enloquece. Se enloquece y le ataca al alto evolucionador y le destroza la cara. Llegan guardias. Rocket les dispara. Pero igual sus amigos mueren y él logra volarse. Y así es como su vida. También muestran que el alto evolucionador le enseñó más cosas. Que le intentó dar todo el conocimiento porque era la única criatura, no inteligente, pero sí creativa que había podido crear. Sí, con capacidad de creación. Y que podía ver cosas que él no había visto. Que fue como una de las cosas principales que le llamó la atención al man. Tal cual. Encontró un problema que él no había podido solucionar. Tal cual. Era una criatura por encima de todas las que había creado. Incluso casi por encima de sí misma. En esa pelea, Gamora está como, no, vayamos, no sé qué. Y todos están lo que diga Rocket. Somos familia. Tú te puedes ir a tu mierda. Tú haz lo que tengas que hacer. Porque si Rocket dice para allá, vamos para allá. Entonces van ya a solucionarlo del alto evolucionador. Nada de correr. Esto hay que enfrentarlo. Entre todos pues liberan los niños. Y se los cruzan tan, tan, tan. Y se los cruzan a nowhere pues. Y se dan cuenta que Rocket no está. Porque se fue a ver qué onda. Y se encuentra con los animalitos. Y por fin se da cuenta que sí es un fucking racoon. ¡Ay, sí! Y es un racoon de la tierra. Es como de Norteamérica. Sí. Ay, son del mismo planeta que FI. Por eso son mejores amigos. Por eso son mejores amigos. Segundos. Segundos mejores amigos. Segundos mejores amigos. Nos ha demostrado que él estaba trabajando en unas botas antigravedad. Y que asumimos que los poderes del alto evolucionador también son con gravedad. Él las activa y le dispara al mal. Y cuando lo va a matar, ya están todos ahí. Y cuando lo va a matar, dice pues no lo voy a hacer porque soy un fucking guardián de la galaxia y ahora soy mejor. No lo voy a hacer. Pero quieren que les muestre lo que sí le hice y le quita la máscara de piel. Que es una muy que gonorrea, güey. Es muy teso. A mí me gusta mucho el diseño. El diseño, por lo menos de la cara del gran evolucionador. Me parece muy teso. Es una chimba. Es como los monstruos chéveres de Doctor Who. Sí. Así, así un poco. Y los otros bichos son como los monstruos feos de Doctor Who. Sí. Le dice a Peter que tiene que salvarlos a todos. Tiene que salvar a los animalitos también. Obvio. Pues es que es como... Pues es obvio, es obvio. Entonces los llevan todos. Y cuando están cruzando como... Marica, hasta los bichos grandotes. Hasta los bichos... Mantis. Y los habíamos visto en la 2. Sí. Que son una gonorrea. Ellos cruzan y les preguntan a Peter como... ¿No era que solo las vidas... Las formas de vida... ¿Altas? Sí. ¿Supremas? ¿Higheres? Higher life forms. ¿Superiores? Sí, superiores. En inglés... Pues por lo menos en biología en el colegio lo que me enseñaron. Ese añito que estuve allá. Fue higher life forms. Son... Los seres humanos. Porque son los seres vivos conscientes. Sí, digamos. Y los lower life forms. Exacto. Entonces le preguntaron que son los superiores. Los y todos. Bueno, los cruzaron todos. En todo este bollo... Adam Warlock estuvo persiguiéndolos. Pero la destrucción se le muere la mamá. Perdió la mamá. Esa fue también importante para el joven Warlock. El muy pequeño Adam Warlock. Ah, el bebé. Es un bebé. Y él... Le rompieron el huevo antes de que estuviera listo. Tal. Es un siete mesino. Es un siete mesino. Y él lo salva Groot. Él es el que salva a Peter al final. Lo lleva a la nave. Y que quiera borrar a cara de Peter. Que recordemos que es mitad dios, mitad celestial. Entonces... Por eso aguanta más. Todo termina con que ellos están ya bien. Y se reúnen otra vez en un círculo. Y toman caminos separados. Rocket queda como el líder de los Guardianes de la Galaxia. Con los nuevos Guardianes de la Galaxia. Con los nuevos Guardianes de la Galaxia. Entre los que está Adam Warlock. Una de las niñas. Que se llama Philabel. Groot. Ah, Cosmo. Y bueno. Y Nebula y... No, Nebula no. Sí, Nebula sí. No, Nebula se quedó en el planeta. Ella se quedó como el líder de Nowhere. Pero no como parte de los Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia se quedan siendo cinco. Cosmo. Groot. Rocket. Warlock. No, es más. Seis. Warlock. La niña esta. Krieger. Krieger, Kruger, Kräger. Krügen. Kräger. Sí. Al final la escena de ellos. Como listo. Ahora nos vamos a enfrentar a esto. Son ellos. No está Nebula. Todos son Guardianes de la Galaxia. Sí, pero digo... Nebula no deja de ser, ¿no? Pero digamos que... Todos dicen como... Yo me salgo por eso. Y Nebula dice... Yo me voy a quedar acá. Sí. O sea, yo me voy a quedar a cargo de esto. Yo no voy a estar allá con ustedes. Que es lo mismo de Drax. Drax no se va. Drax se queda de papa. Sí, pero... Que es bien bonito. Yo sabía que todos... O sea, como que en roles distintos eran Guardianes. O sea, como que la base sigue siendo. Pues sí, bueno. El grupo que se va a ir planeta a planeta resolviendo son ellos. Sí. Pero... Pero claro, o sea, uno no deja de ser parte de la familia solo porque se va para otro lado. Peter se va a la tierra y se reconecta con su abuelo que está leyendo sobre la abducción de Kevin Bacon. Ahí nos dicen que el legendario Star-Lord volverá, pero en un fondo blanco con letra negra, algo poco visto. Y ya, esa es la peli. Ahora sí, hablemos de esta mierda. Listo. Entonces, yo para empezar quiero preverle una pregunta. A ver. ¿Qué se siente haber visto la mejor película que ha sacado Marvel en un buen rato? Y se lo voy a contestar con otra pregunta. ¿Qué se siente haber visto la única película de Marvel en un buen rato que no quiere decir algo más? Que no es un tráiler para la siguiente. Que no es un puente para la otra. O sea, salvo, yo qué sé, salvo el after credits. Qué bien, que para eso son. Sí. Para eso se los inventaron. Casi que se los inventó Marvel para ese tipo de cosas. Pero lo que toda la película es. No, esta película fue un cierre. Esta película fue ella, una película. Cierre, sí. Sí. Es la película más autocontenida que Marvel ha hecho desde Shang-Chi. Shang-Chi es autocontenida. La parte que abre es en los after credits. Que es cuando se encuentra con... Cuando Wong le dice bienvenido a los amigos. Pero el resto sí es autocontenidita. Pero... Homecoming también. Es la historia de Peter. O sea, tiene otro personaje. Pero Homecoming es más vieja. Homecoming no es sino... Ah, No Way Home. No Way Home, perdón. Sí. Sí. Sí, trata es como de la pérdida de Peter. Sí, sí, sí. No, no. Porque estaba pensando lo de la ruptura del... Pero es al final. De las realidades. Pero es al final. E igual hace parte del cierre de la película. Es verdad. Sí, no, no. Esas. Esas son. Pero de resto, casi todas las otras cosas que nos han mostrado en todo lo que es fase 4 y fase 5. Ha sido... Miren esta propaganda. Miren esta serie. Sí. Miren esta serie de cada capítulo de dos horas. Además que... ¿Qué tan ridículos nos sentimos nosotros ahora? ¿Por qué? Cuando dijimos que lo rescatable de Quantum Mania era Kang. Y ya no va a haber Kang. ¿A ti que hablamos de eso? Bien. Yo quería empezar con algo muy chingado de esta película. Porque es algo de lo que ya me he quejado en todas las películas de Super Heroes. Y es que no se va a acabar el mundo. En esta peli no están salvando el universo. En esta peli no están salvando la galaxia. En esta peli no están salvando... No están teniendo esta gran misión superhéroica a la que sabemos que van a salir victoriosos. Porque esa es la mierda de querer amenazar el universo y el mundo. Es como evidentemente el malo va a fallar. Este era el viaje de salvar al amigo. Este era el viaje de salvar a su familia. Nada más importaba y podía morir. Y el riesgo de que se muriera Rocket era alto. Y el miedo era alto. El miedo de que muriera alguno de ellos era realto porque era el final. Nos van a dar un momento emotivo y obviamente alguien va a morir. Y el tuit fue nadie murió pero la tristeza viene de nos vamos a separar y todo bien. Tanto así que este fin de semana estaba con unos amigos y dije me vi Guardianes de la Galaxia. Y alguno de ellos dijo como... Y dije pues fue muy dura para mí. Fue duro ver esa película. Me costó ver esa película. Y uno como así como si... No, no, pues hay partes como que pegan. Como que mueven fibras. También me pasó eso mucho. Y uno de ellos... Ah, sí, sí. Es por lo que muere Rocket. Y los otros como... Ay, cómo va a soltar el spoiler. Ay, pero ese spoiler ya lo vio todo el mundo. Ay, que yo no sé qué. Y yo como... Tan así. ¿Tan así? Tan así. Yo, por ejemplo, cuando yo la estaba viendo y otro tiempo estaba pensando como... Yo creo que Rocket no muere pero yo estaba seguro que Drax sí se iba a morir. Yo pensé que Drax se iba a morir. Ese era el que yo le estaba apostando como... Es el que van a matar. Y como no voy a matar a nadie. Eso me pareció encantador. Encantador. No voy a matar a nadie. Pues al Alto Evolucionador y a todos. Sí, obvio. Ahora hablemos de Kang un segundito porque... Como esta peli también no tiene un villano. Así como... ¡Voy a destruir el mundo! ¡El área limítrofe! Ay, deberían meter a Dufe en su mirta. Pudieron hacer un villano al que uno puede odiar. Un villano que... Yo no tengo que saber nada de esta persona. Ni tengo que tener empatía por él porque el hijo de puta es irredimible. Sin ser irracionalmente malo. Porque el man en su cabeza está haciéndolo bien. Sí. Y eso no lo muestra la peli. Si no es el mal por el mal. Egomaníaco. Es... Está... Complejo de Dios. Complejo de Dios. Complejo de Dios completamente. Irascible. O sea, el man... El man tiene un resto de defectos. Cruel. Porque no solo es como que... Ay, sí, experimenta y tal. Es cruel. Muy ya no es un científico que raya la moralidad, sus experimentos. Sino ya es... Ya cruza... Le gusta causar ese dolor. Le gusta causar ese daño. Incluso... Que es algo que me parece culta esta película. Porque es ahora que lo nombra como... Que los stakes no son que se va a acabar el mundo. No son que se... Y aún así es la película en la que se acaba un mundo. Literal. Como... Furrotada. Se va a la mierda. Se va a la mierda. Y es chévere porque, claro, como no... Estamos esperando que se acabe el mundo y no están protegiendo ningún mundo. Podemos poner un mundo random y destruirlo. Y ver que este hijueputa mató a todo el mundo. De criaturas sentientes que tenían familias, que tenían comunidades, que tenían sus problemas, va. Pero matarlos no era la solución, amigo. Y es una película que sabe muy... Que tiene muy claro hacia dónde va. Porque eso obviamente se puede ver como una derrota para los guardianes. Claro, ellos hubieran preferido poder salvar ese mundo. Claramente. Y les afectó que ese mundo se acabara. Es como que gonorrea. Pero el centro de la película siempre fue... Nosotros vamos a salvar a nuestro amigo. Es todo lo que nos importa en este momento. Y... Una vez lo salvaron es... Y ahora listo, Rocket. ¿Qué necesitas para cerrar este ciclo, amiga? Y te ayudamos, carajo. Te ayudamos. Sin pensar. Sin discutir. Pero de una, güey. De cabeza. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Otra cosa que me gustó de la peli... Es que cada uno de los guardianes tiene minutos. Unos más, unos menos. Pero para... Brillar. Brillar. Y para crecer. Y para... Darse cuenta de quién es el otro. O sea, porque tienen sus conflictos. Y toda la película se mueve un poco rápido en ese sentido. Pero pues, no hay más tiempo. Pero nos dice como... Qué han pasado cada uno. Y qué necesita cada uno. De formas muy cool. La insatisfacción de Nebula. Y su preocupación por Rocket. Es absolutamente maravillosa. Ellos pasaron cinco años en un duelo muy hijo de puta. Claro. Es su amigo. Marika. Sí, es que... A ver. Jugamos personaje por personaje. A ver. Creo que es necesario. A ver. Empecemos de abajo. O sea, le promongo. Empecemos por Kraglin. Sencillo. Todo su arco con la flecha. Intentó practicar. Ya no lo habían mostrado. Kraglin y Cosmo. Kraglin y Cosmo. Ellos dos con esa rivalidad. Que qué bonito personaje Cosmo. Y el cameo de Yondu. Sí. Y le dice como... No es el cerebro. Y no es la cresta, amigo. Es el corazón. Es querer proteger a todos. Y lo logra. Es cool. Sí. Y le dice... She's a good dog. Se venía a venir. Se venía a venir. Obvio. Era súper obvio, pero fue obvio. Y aún así fue una estirada de tensión. Chévere. Cuando están jugando cartas. Es lo que están jugando ahí. Y que siguen con el tema. Y es como... Marica, no mal. Ni mierda. Y ella... Pero, güey, por favor. Por favor. Es como súper inteligente. Tiene poderes. Pero sigue como... I'm a good dog. Es el instinto. Como el instinto. Que fue puta. Dígamelo. Eso es muy bonito. Eso me parece muy bonito. Esos dos... 10 de 10. Excelente. Mini arco para ellos. Como se dice, desde un principio nos muestran cuáles son los poderes que tienen. Y se vuelven muy importantes y relevantes después. Es cool por eso. Cool. Mantis. Me gustó mucho lo de Mantis porque es como... Tú eres una inútil. Te dejas mandar por drags. Ustedes son los dos peores. No sé qué. Y Mantis se da cuenta que... Sí, aunque los quiere mucho. También necesita saber ella qué quiere. Porque siempre ha estado siguiendo órdenes. Tuman y da a muerte con ustedes, pero... Ustedes... Pues yo no sé qué quiero. Sí, además que me encanta el comento. Entonces, tengo que irme por mi lado. Y Dax, bueno, yo voy contigo. Que no, hijueputa. Que ese es todo el punto. Y también que tienes un momento para brillar contra estos bichos. Sí. Enormes. Que ella, pues... Dice como... Estos bichos tienen más miedo de ustedes que al revés. Y pues están reaccionando y ya. Y los controla y... Ah, marica. Los poderes de Mantis son reútiles. Sí. Y nadie los ve así porque no son de matar y destruir. Entonces, Mantis... Lindísima. Drax. Drax, que a mí me gustó mucho porque la pelea con Nebula es chévere. Sí. Como, eres un hijueputa inútil de mierda, tonto, estúpido. Oye, chill. Chill, amiga. Sí. Y que ella misma sea la que le dice a Drax al final como... Marica, usted no es Drax el destructor. Usted es papá. Usted primero fue papá. Eso fue muy lindo, marica. Eso fue muy lindo. Y Drax pudiendo lidiar con las niñas. Porque, pues, yo fui papá. Yo sé lidiar con niños. Yo sé cómo hablar con ellos. Obviamente a Nebula no. Obviamente a Nebula. A ella le importa mucho que estén bien, pero no va a saber lidiar con ellas. Drax sí. Exacto, porque él era Drax el hombre de familia. Thanos le mata a la familia. Y se vuelve Drax el destructor. Se vuelve el Drax. Pero ahora sin Thanos, pues su propósito de ser el destructor de Thanos un poco se va a la mierda. Claro. Y se reencuentra con esa parte súper familiar. Que no solo es el tonto musculoso, porque él es el que puede hablar con los niños y darles la instrucción para que no salgan heridos. Claro. Y de ahí es cuando Nebula dice, ah, este tipo de puta tampoco es tan tonto y tampoco es tan inútil. Exacto. Y también que al final baila. Baila, baila, baila. Sí, baila. Frío en todo mi cuerpo. Ese momento en el que Rocket coge el Zoom y pasa Playlist a 2000 y empieza a sonar Dog Days Are Over de Florence and the Machine. Para mí fue, marica, fue como en una trilogía en la cual la música ha sido tan importante para todo lo que sucede. Como incluso con la música nos están dando también una evolución y un cierre a todo. Una canción como Dog Days Are Over además. Que sea la de celebrar y la de bailar y la de ya, jue, puta. Ya. Que esta película está llena de escenas bonitas. Está llena de escenas bonitas. Esa es una escena muy bonita también. Drax, ya le vimos. Nebula. Me encantó el personaje de Nebula. Que ya también puede bailar. Ya, man, ya. Como que también vio el trauma de Rocket. Y es como, marica, Rocket no vive a través de su trauma. Obviamente le afecta un montón. Y cuando lo traen a colación obviamente lo descoloca. Pero él no vive pensando. Es su puta trauma todos los días. Especialmente cuando quieren usarlo para levantársela. Que cena tan incómoda. O sea, bien manejada. Obvio. Y obvio, yo no ya la había visto porque la habían mostrado en los trailers y todo. Pero igual, puta, que cena tan Peter Quill y tan Nebula esa. Yo creo que a Nebula un poco le gusta a Peter. Ah, no. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Y es por eso como que la reacción es de... Obvio. No me mire que usted no me va a ver. Sí. Usted no me va a ver como mira Gamora. Yo sé lo que pasa. Yo no voy a hacer plato de segunda. O sea, yo no voy a hacer la... La... El rebound de ahí. Pero a ella le... O sea, como que... No me mire así. Y me puso nerviosa. Sí, sí. Alcanzó a ver algo de eso. Que eso sí no se vio en el tráiler. Eso fue chévere. Que eso sí lo hubieran ocultado. En el tráiler sí parecía como un idiota. Aquí sí fue un poquito... Porque también muestra el crecimiento de Nebula. Pues que Nebula evolucionó un montón. Cambió. Entonces sí, a mí me gustó. Es como... Él no vive por su trauma. Yo ya no tengo que vivir por el trauma de Thanos. Que claro, es doloroso. Pues ya puedo... O sea, no puedo liberar. Tendré que pasar mucho proceso. Pero puedo estar con esta gente de otras formas. Que no es estar diciendo... Me torturaron mi padre. Sí. Es más que eso. Soy más que eso. Eso es chévere. Y esta gente... Como esta gana que tenía Nebula de complacer a Thanos... Pues cambió a... Yo quiero es esta familia que encontré. Y que me aceptó. Incluso cuando hice las cosas más feas en contra de ellos. Sí. Eso es cierto. Por otro lado, tenemos a Gamora. Gamora es otro personaje. Es otra Gamora. Es otro personaje completamente distinto. que evoluciona dentro de la película. Lo cual es muy cool. Pero en serio me gusta mucho haber visto otra Gamora. Y al final sí. Como que hay un momentico así como de coqueteito. Con Quill así como ya sincero. Como de... Ok, ok. Me derritió el corazón. Lo duro y frío de mi corazón. Puede que no vaya más allá. Ojalá no vaya más allá. Me parecería cool que evolucionara en eso un poco. Yo no lo sentí tanto como un coqueteo. Sino como un... Ok, te entiendo. Sí. Y te voy a validar un poco. Creo que le digo coqueteo. Es porque eso fue a lo que Quill le estuvo apuntando todo el tiempo. Y al final fue como un... Ok, no voy simplemente a estrellárselo en la cara. Sino... Ok. Sí. Está bien. Pero sí. Fue un momento lindo y genuino al final. Pero ella está en su vaina. Y encontró también su familia. Y encontró familia de los Ravagers. Ajá. Del putas. Eso. Muy teso. Y me pareció refrescante ver a esta Gamorra. Porque... Porque sí es muy distinta. Nosotros no nos habíamos mostrado la Gamorra... Hijo de puto. Ustedes me portan un culo. La Gamorra hija de Thanos. Exacto. Porque todo el tiempo habíamos visto que era la Gamorra compás moral del grupo. Y... Sí. Y ya queriendo salir. Al principio de Guardians 1 era como... Es muy raro. Ya queriendo salir, me quiero traicionarlo y tal. Exacto. Es muy raro ver como ahora... Todos menos Gamorra son los compases morales. Unos más desviados que otros. Pero igual todos ya son más como... Obviamente es lo que hacemos y... Entonces, eso por ese lado. Incluso Warlock crece. Ahora, Warlock es... Warlock pareció súper tierno. O sea, todos los... Un actor un poco desperdiciados. Siento yo. Yo creo que el man vuelve, ¿no? Sí, no. Digo, pero en esta película específicamente como que... Siento que es un muy buen actor y espero que lo usen más en la otra. Porque es que no le dieron mucho para trabajar tampoco en esta. Sí, no. Pero... Pero el mini arco que tiene. Y esto de perder a la mamá. Y ese desespero. Y en serio estar tan... O sea, como... Cue puta, ser así de por eso. Porque se nota que es estúpidamente poderoso. O sea, como... ¿Captain Marvel nivel de poderoso? Puede ser. ¿Por ahí? El man es ridículo. Y no lo que lo muestran. Tal vez más, porque es mucho. Solo que el igueputano sabe qué hacer. Pero es que es un bebé. Y lo... Adopta al bichito. Es como... Ay, marica, cuando adopta al bichito. Claro, como Groot ya no es chiquito, ahora necesitaban algo tierno. Y no es tierno ese bicho. No, no. No, pero cuadra con Warlock. Sí. Cuadra mucho. Es el tipo de cosa que Warlock diría... ¡Oh! Pues es lo primero lindo que vio. Sí. Y siente compasión por el bichito que acaba de perder a su dueño. Porque él lo mató. Sí. Pero... Pero... Ok. Muéstrale que nosotros... Women Business. Y ahora ¿cómo es? ¿Cómo es información? No sé. Pero por eso... Y también se da cuenta de... Pues esta gente, aunque también les hicieran cosas malas, pues me salvaron la vida. O sea, ellos no son malos. El malo era este igual puto al alto evolucionador. Sí. Sí, de acuerdo. Peter ya supera a Gamora. Eventualmente. No de la forma en la que quisiera y tal, pero se da cuenta como... Pues él no quería superarla, él quería reconquistarla y ya. No, y él no quería superarla, él quería... Ni reconquistarla, porque él sabía que Gamora estaba por ahí. Pero él quería estar hinchado en la mierda. Sí. Y sentirse mal. Pues eso es... Y eso fue lo que hizo mucho tiempo. Maníguese. Me parece en la peli, es como otra vez Peter. Y vuelvo a lo mismo, es que empezamos con Creep y terminamos con Dog Days Are Over. Es todo el arco... De una tusa. De una tusa completa, claramente. Claramente. Y él... Y me gusta que Gamora se lo dice en un momento. Yo no puedo hacer todo para usted. Y él arregle su puta vida. O sea, qué tan dañado está que yo tengo que ser la salvadora, ¿no, güey? ¡Cómo a mierda! Sí. Y Peter de ahí, pues, hace todo su duelo ya con la que no es Gamora. Y se da cuenta que igual tiene que proteger a esta familia y que ese cariño está. Y que ese cariño, pues, por la Gamora se fue. Ya no volverá a ser. Pero tiene a estas personas por las que cuidar. Sí. Y ser... Y me parece muy... Y ser el legendario está. El legendario. O sea, le me parece muy lindo. Porque además, momento muy lindo también de Mantis tratando de hablarle. Pero ella misma con esa idea, a mí nadie me escucha. Además, imagínese qué tanto tiene que sentir ella que nadie la escucha que manda a Drax a darle consejos emocionales a Peter. Lo cual, si uno lo mira desde afuera, es como, obviamente, eso no tiene sentido. Obviamente, si Mantis le habla a Peter, pues... Pero la autoestima de ella está tan allá... Sí. Que no tiene cómo. Y es muy teso el... La metáfora que usa a si Drax se la cague ocho veces. Por los Lillipats, porque ella es verde. Por los Lillipats. Porque ella es verde. Porque ella es verde. Pínselo. Que es lo de aprender a dar y al final el man lo dice. Es un momento de que aprenda a dar. Porque no solo sexualizando se objetifica a la pareja. También usándolo como único objeto de apoyo y dejando toda su... O sea, como poniéndole encima todo el peso de su bienestar. Exacto. Eso es una objetificación. Lo que hacía Ted en How I Met Your Mother. 100%. Él hacía las dos. Él era el objetificador por excelencia. Y Groot, pues, del niño a adolescente fastidioso. Que conocimos en la dos. No aprendió a hablar. No aprendió a hablar. Aprendió otro idioma. No aprendió... No, Diego. Diego. En dieta. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Porque esto ya lo dijo Jake Goh que sí. Sí, sí, sí. Es lo más lindo. Porque ya ni siquiera es crecimiento de Groot. Groot creció. Ayudó a los guardianes. Y al final dice, los quiero chicos. En inglés. Bueno, en inglés que podemos entender. Pero el man está diciendo, yo soy Groot. Y nosotros ahora lo entendemos. Porque el idioma de Groot es también emocional. Somos parte de los guardianes y de la familia. Yo no la había cogido y solo ahora que se me hace quedar en cuenta. Claro que sí. Claro que sí. Porque nadie se sorprende cuando él dice eso. Ajá. Él lo dice y todos lo aceptan como lo más normal del mundo. Claro, si él lo hubiera dicho como en otro idioma. Hubiera sido como guay. Hubiera sido como qué. Pero todo fue como claro. Ah, qué bonito detalle. Y antes hay una escena. Gracias. Ahora me gusta más. Y justo antes está la escena para reforzar eso. Y es que él dice, yo soy Groot. Gamora le dice, ah, sí. Diles que ya voy. Diles que ya voy. Se volta y se sorprende como, marica, ¿cómo así se entendí? ¿Se entendí lo que me estás diciendo? Y van. Y él dice, los quiero chicos. Que incluso me parece muy teso que al principio fuera como, sí, ya sé que eres Groot. Come mierda. Sí, que fue otra vez ese chiste. Sí, sí, sí. Ustedes están inventando todo lo que dice el man. Que tiene todo el sentido del mundo que crea eso. Yo lo creería. Sí, obvio. Si uno no hubiera visto las películas como las vio y todo eso. Sí, pues la Gamora no sabe que este bicho es eso. Entonces, eso es muy bonito. Es un final muy bonito para hacernos también sentir que fuimos parte de este viaje con los guardianes. Sí, qué bonito, es verdad. Es verdad, es verdad. Que no murieron, pero que su viaje terminó y que también hay belleza en eso. Sí. En que las cosas cambien. Sí, eso es verdad. Siento que esta ha sido como por bastantico, como de lo mejorcito que Marvel ha hecho. Yo creo que esto es de lo mejor que Marvel ha hecho, punto. Casi punto. O sea, esta peli, lo malo, entre comillas, es que tiene que vive de las otras dos, obviamente. Incluso para mí lo malo no es que vive de las otras dos, es que vive de otras cosas aparte de las otras dos. Claro, esto no es una trilogía. Porque la otra vez estaba leyendo a alguien que, obviamente, ese man, no sé, Disney tengo que haberle pagado para que dijera algo como esto. Pero un tuit diciendo como, o sea, aquí se cierra una de estas trilogías que entra a las trilogías perfectas como, no me acuerdo cuáles fueron las que puso. Pero como, el padrino y before, alguna mierda así. Y era como, no. O sea, por un lado, no porque además, lo siento, no es una trilogía. No hay forma de verlo como una trilogía. No se puede, porque no se pueden ver las tres separadas del MCU completamente. Uno pierde muchas cosas. No, sí. No se pueden ver las tres sin ver Infinity War. Y Endgame. ¿Es consciente que ahí ya, o sea, eso es... Claro, pero usted puede perderse de todo lo que pasa y como no saber qué verga está pasando. Y ver a los guardianes y entender la siguiente. O sea, usted puede perderse, si usted ve... Estoy de acuerdo que no es una trilogía porque necesita estas dos. Pero si usted ve solo Guardianes 1, Guardianes 2, Infinity War, Endgame y Guardianes 3, entiende lo que pasa con los guardianes. Claro, completamente de acuerdo. Entonces ahí es lo que voy. Obviamente no es una trilogía. No, no es una trilogía. Es a lo que voy. No es una trilogía. No hay forma de que sea una trilogía. Porque si usted solo ve las tres, el hueco entre la segunda y la tercera, llamado Gamora, es infranqueable. Sí. Es infranqueable. Es como, estos dos estaban enamorados y, lo siento, esa escenita en el ascensor no me lo explica. No es suficiente para explicármelo. Pero, entonces, no es una trilogía. Empecemos por ahí. No es una trilogía perfecta. Digamos. No, y no es una trilogía. No hay forma de que... Porque una trilogía tiene que ser... Uno tiene que poder verse las tres películas y entenderlo bien. Porque si no, no es una trilogía. Pero el segundo, si es una trilogía perfecta. No, no es una trilogía. No es una trilogía. No es una trilogía perfecta. No es una trilogía perfecta. Esta tabla perfecta. El caso. No es una trilogía, pero sí es de lo más sólido que tiene Marvel, sin duda. Y creo que es lo que más me contrasta con el resto de cosas que Marvel ha estado sacando. Con el resto de cosas que Marvel ha estado sacando, muchas de esas nosotros terminamos es como en el papel de... Bueno, pero ¿cuáles fueron las cosas chéveres? ¿Qué rescatamos? Lo cual... O sea, uno no debería estar en esas. Uno no debería estar en esas de seguirle perdonando tantas a Marvel. No, y cada vez igual le damos más duro. Cada vez le damos más duro. Incluso yo siento que, por lo menos como lo tengo por ahora en mi cabeza, esta película hubiera podido tener un puntaje incluso más alto, pero igual le voy a pasar cuota más. No, nivel Boris, pero igual le va a pasar cuota más. Ok. Por ejemplo, por el hecho de que sí me alcanza a molestar que sería increíble que fuera una trilogía. Pero usted está diciendo que si hubiera una versión extendida donde al principio contara lo de Gamora... Check. ...de una forma cool y que pudiera conectar la segunda y la tercera, sí, pero no existe. ¿Por qué acabo de salir? ¿Qué tal oye una... saquen la versión extendida? Toca ver cómo lo hacen porque... Y armen el buxito de las tres. Pues toca ver cómo lo hacen porque es que, no sé, la muerte de Gamora y la cagada de Quill son... ...difíciles de explicar sin explicar mucho más. ¿Quién sabe? Hasta que no lo hagan por ahora simplemente ojalá fuera una trilogía, no sea una trilogía. Voy ahí. Pero... Claro, en Avengers es donde vemos la conexión entre Rocket y Nebula. Ajá. Es que no es lo único que se pierde. Claro. Es más, hay una cosa que uno podría ver para entender más, pero que en serio sí no necesita, que es el especial de Navidad. Ese sí es un opcional. Sí, ese es un opcional. Que da punticos extra y además es corto, entonces cool. Pero ese sí es un opcional. Pero es que el Infinity War y Endgame son obligatorias para poder entender bien esta tercera. ¿Cuál es la otra opción? No va a tener el impacto emocional, no va a tener un montón de cosas. Pero la tercera funciona como una película sola. Sí. La tercera funciona como una película sola. No sería por donde yo empezaría alguien, pero si alguien me dice, ¿qué tengo que ver para entender Guardianes de la Galaxia 3? Entonces, digo, si usted va a seguir viendo el MCU, tome la lista. Si solo quiere el Guardianes de la Galaxia 3, la va a disfrutar. Sí. Es una película que se contiene a sí misma y eso me parece muy cool. Yo solo tengo una pega. Y es que James Gunn dijo, esta es la última película que voy a hacer. Entonces, ¿cuáles son todas las canciones que me quedan por meter? Y hay momentos en los que ya las canciones sobran. Y ya aparecen, no siempre, pero hay momentos en los que ya aparecen usadas por DC. Es como que la canción comienza, la corta y me la cambia. Hay como dos momentos. Dos o tres momentos. Así es como, James, esta canción ya la tenías que meter porque la tenías que meter. Porque justo la cortas, hay una pequeña conversación y empieza la verdadera canción de la escena. Sí. Un momento que me acuerdo, Peter se pone los audífonos para ir a buscar como a Rocket o algo así. Creo que es en ese momento en el que entran a la nave. Tampón, el Walkman. Todo, todo para decirnos, esta va a ser la canción. Y de repente llegan ellos y la canción se corta. ¿Cómo? ¿En serio? O sea, yo sé que la música es importante, pero me la habías manejado a la perfección. Y en esta sentí que me la metiste y me la metiste y me la metiste por la boca a la puerta. Sí, en eso hay un hit and miss ahí. Hay como que unas y otras, ¿no? Sigue estando el bono de que las que sí pegan duro. Sí. Y pegan, o sea, ya hablé, ya hablé obviamente de, hablé de la noventera y de la dosmilera. Hablé ya de Creep y de, y de Dog Days. Y que chévere, o sea, como, como, como metáfora del cambio. El cambio de era, claro. El cambio de década. El cambio de década. Eso es cool. Somos tus nuevos guardianes. Y los momentos en los que la música pega, obviamente, son increíbles. Pero sí, esto era algo que James Gunn había estado manejando como impecable en la primera y en la segunda. En esta no, no tanto. No tanto y a mí otra cosa que también me hace un poquito de ruido, no porque sea necesariamente malo, sino porque siento que es algo que no está al nivel del resto de la película. Es que la historia como tal, la historia no, el desarrollo de la historia es toncito. Es como ir del punto A al punto B y luego el punto B al punto C y luego el punto C al punto D. Y uno puede ver los, sí, uno puede ver los tres actos, los tres actos, pero calcados. Aquí terminó, o sea, aquí terminó el acto uno, aquí comienza el acto dos, aquí comienza el acto tres. Eso más sutil, un poquito mejor manejado, hubiera cuadrado más con el buen manejo de personajes que tuvo, el buen manejo. Marica, para mí, lo más difícil de ver, pero lo más gratificante de ver fueron los flashes. Fueron muy, muy difíciles de ver. Yo me sentía como, o sea, no hasta ese nivel, pero si eran momentos que alcanzaban a ser un poquito tumba de las luciérnagas. Era como, no más, no más, en serio, no más, por favor, por favor, paren. Y aparte es que verlo en la careta de animalitos es más, hijo de puta. Puta, es muy gonorrea, es muy gonorrea. Yo sé que todo eso es CGI, pero los ojitos, los ojitos de roques llorosos. Marica, y lo que le digo, los ojitos de roques llorosos, todo eso, pero incluso, no sé, es que me parece muy toso porque me hacen estos animales tiernos, pero no. O sea, Flor era tierno, pero no, tenía una cosa en la boca así, metálica, como creepy, las arañas, las patas mecánicas de araña así, como. Y era todo tonto. Y era todo tonto, y era lo más adorable del mundo. Es como, me llamo piso porque estoy en el piso. Esa es una de las grandes líneas del cine. Obviamente no, pero digo, fue hermoso. Fue hermoso ese momento porque caracterizó al personaje perfectamente y hizo que me enamorara de él e hizo que me doliera como un hijo de puta. Cuando están ahí, marica. Cuando están mirando hacia arriba. Marica, en serio, en serio, para mí fue muy duro ver esas partes. Fue muy, muy duro. O sea, cuando el roque les dispara a los otros dos y uno dice, bueno, la lograron y se da cuenta que los otros hijueputas empezaron a disparar. O sea, no le dieron a él porque le estaban disparando a los amigos. Como, perro. Y él los volteaba a ver esas dos, tres muertos ahí. Claro, y toda la mierda como de, yo los maté. Claro, fue mi culpa. Lo cual es como, obvio entiendo que piensa eso, a pesar de que no tiene sentido porque pues igual todos iban a morir a la mañana siguiente si él no hacía algo. Pero igual, obviamente fue como, hijo de puta, yo los maté. Yo los maté. Es mi culpa. O sea, luego darse cuenta de, pues no, es culpa de este hijo de puta. Obvio. O sea, fuiste tú, el cruel. Obvio. No, es muy, muy, muy mal parido. Además que el gran evolucionador representa toda esta mierda super facha de... No es hacer el trabajo y mejorar las cosas. Es como, bueno, si podemos hacer borrón y cuenta nueve, hacemos borrón y cuenta nueve. Es más fácil. Madre, que lo odié. Y amé odiarlo. Es como el mejor. Es, yo siento que aunque es un villano que podemos, entre comillas, decir desechable porque no va a construir nada para el... No es desechable. Es... Porque sin el alto evolucionador... No es olvidable. No, y no es desechable. Porque parte de que sea desechable es como... Ah, pues sí, llegó y se fue. Pero es que este no llegó y se fue. Este, entre comillas, llegó mucho antes. Este nos cuenta la vida de Rocket. Es importante. Eh, Hela llegó y se fue. No es importante para Thor ni para Loki. De repente tenían una hermana a la que hay que matar. Bueno, sin ella, su vida era exactamente igual. Nunca definió nada de sus vidas. El alto evolucionador no es desechable en tanto. No va a ser grande en el universo de Marvel. Pero es parte ahora súper conectada con Rocket. No, y puede que sus acciones sí. Porque él también creó a Warlock. Ah, bueno, y puede que sus acciones sí. Y creó especies y cosas. Y ahora... Y puede que nos quedemos sin Kang. Y por ahí vi una sugerencia. What if... Despiden a Jonathan Mayors por golpeador. Cagada. Buen actor porque es un hijo de puta quien lo manda. ¿Y qué tal si decimos... Sabemos que este man es el alto evolucionador. El alto evolucionador también es Kang. O que es una... Claro. Una variante de Kang. Lo recasteamos. Nosotros teníamos otras caras. Ya podemos decir que eso pasa con Peter Parker. Esto ya ha pasado. Pasa con Peter Parker. Pasa con Loki. La primera vez que lo mostraron, Loki cambia de género. Pasa con Loki. De género, de sexo incluso. Sí. Perfectamente se puede. Hay un Loki azul. Hay un Loki cocodrilo. Hay un Loki viejo. Hay un Loki... En las primeras películas era Jonathan Mayors. En las siguientes fue... Pues el cualquiera, claro. El alto evolucionador. Claro. Oye, no me molesta. No me molesta. Eso podría pasar. Aparte porque el man... Chucudí. Severo actor. Sí. O sea... Sí. Yo le tuve más miedo al alto evolucionador que lo que le he tenido miedo a Kang, el destructor. El conquistador. O como se llame, el disruptor. A ver si más no me ha generado nada de miedo. Yo equiparo lo que sentí con el gran evolucionador con lo que sentí con Kang en Loki. No en Quantumania, sino en Loki en esa escena de... Quedaba malas vibras. Quedaba malas vibras y se quedaban malas vibras. Yo sigo amando esa escena. Para mí esa escena fue muy bien construida. Porque sí me dio mucho miedo. Es como... Terror cósmico. Terror existencial. Si es como esta idea de... Es algo que me da miedo porque siento que mi cabeza no alcanza a entender las dimensiones de lo que está sucediendo en este momento. Y eso me aterra en el fondo. Cuando el gran evolucionador es similar. Es similar porque claro, el man es un hijo de puta y lo odiamos y todo eso. Pero es que lo que él hace trabajaba en una dimensión mucho más allá de lo que no pensaba. El man estaba creando vida y desechándola cada vez que encontraba algo mejor. El man estaba usando la vida como un programador utiliza programas. Tal cual. Con un objetivo que evidentemente es inalcanzable. Obvio. O sea, llevaba ya 92 especies. Llevaba 92 experimentos, creo que ese de la peli. Y te podía tardar mil. Pero no vas a encontrar la perfección del todo el senador. No va a pasar. Porque así no funciona la vida. Obvio. Pero también que fuera iracundo y que se moviera como se movía. Porque a veces era súper elegante, ¿no? Cuando les dice que lo esperen. Es como... Pero cuando salía del control era como otra persona. Maravilloso, maravilloso. Como que le dio capas a este villano del que no conocemos más, sino que es un hijo de puta. Y que se nota como va perdiendo el control cada vez más. Porque además, lo que me gusta mucho es como... Que los que están alrededor tratan como de razonar con él. Y él está eso en un punto como de... No voy a ponerme a razonar con ustedes porque ustedes no entienden. Ustedes son brutos. Ustedes no son yo. Ustedes no entienden la importancia de este experimento. Ustedes no saben por qué lo necesito. Idiotas, cállense. Entonces ya cuando terminan de saltársela, ahí es cuando es como... ¡Hue puta! ¿Cuál Dios? ¡No existe Dios! ¿Cuál Dios? Yo soy Dios. Porque es que además, marica, alguien que juega con la vida a ese nivel, ¿cómo no va a creerse Dios? ¿Cómo no va a llegar a tener ese tipo de... ¿Qué es ego? Que es ego, sí. Tal cual. Otra cosa que me gustó fue que sus súbditos no eran mindless. Sí. No eran como zombies que los seguían a todo lado porque llegó un momento el que no, papi. Salvo sus creaciones. Sí, sus creaciones, pero como sus seguidores de trabajo. Es verdad. No eran mindless, no eran como que estuvieran con un control mental o que fueran tontos, sino tenían voluntad. Llega un momento el que se les revela. Es como, no, entonces va a matar a todos. ¿Cómo va a matar a estos bichos con los que podemos negociar para traer a Rocket y seguir trabajando? Usted está loco. Usted está tomando malas decisiones. Que estaba tomando malas decisiones. Sí. No le iba a servir bien porque no le iba a cambiar a Rocket. Pero ya no tenía cómo negociar. O sea, si mataba a Drax, a Nebula y a Mantis, ¿qué pensaba que iban a ser los guardias? ¿De entregarle a Rocket? O sea, menos. El man ya se estaba jugando. No, el man ya se estaba jugando a tengo que mostrarle a todo el mundo que yo soy el puta. El que la tiene más larga. Entiendan, claro. Y la otra, Yura, que Star-Lord la conmueve. Y no la tiene que sacar de un trance ni nada, sino razonar con ella, hablar con ella. Esas dos cosas también fueron lindos detalles. Entonces, otro que me pareció cool es, claro, en estas películas, gente muere. Gente buena muere, gente mala muere, porque los buenos a veces los matan. En Guardianes de la Galaxia siempre ha sido así. Pero no recuerdo una escena en la cual cogieran a alguien, lo mataran, y luego le quitaran una parte de su cuerpo para utilizarlo. Cuando se botan de la nave. Cuando se botan de la nave, Groot funciona de parapente. Y Peter Quill arrastra esta gonorrea por el suelo. Hasta que termina en un río, lo cual se lleva la sangre, entonces no hay sangre, no sé. Y saca un bisturí. Sí, saca un chulo. Y sacarle el implante que tiene en la cabeza. Es cruda esa escena. Esa escena es bien cruda. Y era súper innecesario. Sí. Pero muestra la ira que tenía. Sí, era innecesario para la historia, pero sirve mucho para mostrar el nivel de desesperación. En el que están como de, ¿en serio necesitamos esta mierda? Sí, no. Estoy salvándome. Era innecesario en la historia. Era como, Peter, ¿por qué no lo matas y lo quitamos aquí? Es como, no, porque quiero que sufra. Sí, obvio, el man ya estaba putadísimo. Porque estoy putado, mi amigo se va a morir y es culpa de estos hijos de putas. Claro. Y como, ay, sí, muy elegante y muy tranquilo, podemos negociar a la mierda, a la mierda para ti. O sea, todos los maté de un tiro, pero a ti, te tengo reservada una. Porque ya se la sabían como. Sí. No, además, qué mal. Es, es, eh. Tiene una película, la película tiene un montón de escenas muy cool. La, la, esa, la previa a esa, es cuando Groot abre, se abre como con puertas y salen los brazos con las armas y las armas de Queer. Y ta, 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 esa es muy, esa, la pelea en el, en el pasillo. La pelea en el pasillo, también todos brillan ahí como cada uno. Increíble. Cuando llega, cuando llega Nowhere. Con el cañón de ojo. Uf. Buenísimo. Es muy teso. Y que la película sigue siendo muy brillante. Que es algo que yo siempre he amado cuando eres de la galaxia. Muchos colores, mucha luz, mucho el sol. O sea, el planeta empresa, blanco, pulcro, o sea, medio asco de eso. Y me encanta, me encanta, pulcro por dentro, pero todo visceral por fuera. Eso, eso me pareció muy cool. Eso me pareció muy cool. Y me pareció muy lo que son las empresas ahora, además. Es una visión perfecta de lo que son las empresas ahora. Por fuera se muestran totalmente orgánicas y por dentro son la cosa más artificial que hay. Sí. Es una gonorrea. Me pareció genial. Me pareció genial. Ese fue nuestro episodio sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 3 Si les gusta el podcast pueden apoyarnos compartiendo este episodio con sus amigos o con sus enemigos con todo el mundo dejando reviews dejando estrellitas, mejor dicho moviendo el capítulo a cuantas personas puedan o también suscribiéndose a nuestro Patreon, en patreon.com pueden acceder a mucho más contenido como capítulos exclusivos otro podcast que es The Stupido Nerd Show Dicho todo esto no podemos irnos sin antes darle la interpersonalmente famosa puntuación de Stupido Nerd para Guardianes interfamiliarmente intertoretísticamente famosa puntuación de Stupido Nerd para Guardianes de la Galaxia Volumen 3 del 0 al 10 cuánto le doy cuánta nébula le doy yo a Guardianes de la Galaxia Volumen 3 tiene cosas muy cliché tiene frases cheesy tiene la música como que ya no fue tan 10 de 10 la historia la historia también es como súper de A a B pero fue fui feliz fui feliz y las frases clichés son como bien puestas para los personajes no se vuelve tampoco una película como súper cliché y me gustó que que trató con un especial cariño a estos personajes me gustó que trató con un especial cariño a las aventuras que han vivido y a lo que son y no les dio como esa última gran misión para salvar el universo sino la misión para superar el trauma de un amigo y la oportunidad de salvarse a sí mismos los amé y amé que brillaran todos y amé que no dejaran atrás a nadie y amé que les dieran a todos como su propósito y su nueva una nueva una nueva guía una nueva versión de ellos después de esto y yo por eso le tengo que poner 9 a Guardianes de la Galaxia volumen 3 no es una película perfecta pero es una película que me conmovió bastante y es muy bonita y lo de Groot es muy chévere a mi me parece muy chévere Don Diego del 0 al 10 ¿cuántos pisos se lleva a Guardianes de la Galaxia volumen 3? a Piso le dieron piso le dieron re piso que bonole yo amé Guardianes 1 amé Guardianes 2 y estoy completamente de acuerdo con todas las cosas negativas que usted acaba de decir de la película pero yo amé Guardianes 3 yo también amé amé las 3 películas me parecieron divertidísimas y muy lindas no siento que si tal vez esta es la que tuvo más puntos débiles en algunas cosas pero también esta es la que tuvo el clímax emocional más grande de las 3 y eso fue muy bien manejado la disfruté mucho me dolió verla pero fue gratificante que es como es un dolor distinto yo siempre volveré siempre a la tumba de las luciérnagas con esto porque para mí es el ejemplo perfecto de película muy bonita muy necesaria pero con un dolor que al final uno no siente recompensa porque es un dolor que duele y ya la tumba de las luciérnagas es un dolor que duele este es un dolor que al final se muestra gratificante antes de entender lo de Groot le voy a poner un poquito menos pero ahora que usted es parte de la familia ahora que soy parte de la familia Toretto también le voy a poner un 9 ok entonces 9 para guardianes de la galaxia volumen 3 muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo y muchísimas gracias don Diego a usted don Juan Tapón yo soy Juan Dapo y adiós estúpidas nerds